¿Cómo estás? Te saluda Arturo Andrade y esta oportunidad es para invitarte a esta conferencia en la ciudad de Mérida, una conferencia con causa en donde todo lo que tú pagues será para una fundación, para ayudar a chavitos, niños que tienen problemas, que no pueden caminar, problemas severos, requieren de nuestra ayuda y queremos contribuir contigo también dándote mucho contenido. En esta conferencia del método hablaremos de cómo es que nos estamos relacionando, con quién nos relacionamos, clientes, familiares, empleados, socios, con quién nos relacionamos, tenemos nosotros que aprender cómo nos debemos de relacionar. Vale lo que pese a en oro aquel que tenga la capacidad de relacionarse chingón, constructivamente con la gente. Pero hay quienes por donde pasan o se van haciendo amigos increíbles, fraternales, ya se odian, ya no se quieren ni ver ni hablar. No se trata ni tanto que alumbra un santo, ni tanto que lo delumbra. Se trata de aprender cómo nos estamos relacionando y desde dónde. Desde dónde generamos chingonerías y desde dónde estamos generando chingaderas, mi gente. Te veo en la ciudad de Mérida en esta conferencia, el método para poder también ayudar. Bendiciones, mi gente.